Mi noche extraña tu amanecer Es una canción, un chamamé de amor Un hombre enamorado que le canta su vaina Un chamamé, ¿cómo se dice? Romántico Romántico, sí, sí, sí Que bueno Va a cantar José Por favor Si adorme, siga la tarde De aquel verano caliente Aún perdura en mi mente Mi dulce voz melodiosa Morena, longa, cantora, sierra de cantos Como la flor Siento en mi pecho tu amor Como el perfume de aquel rosa Es una pena no estar vivo Busco un consuelo en mi acordeón Creciente lejos del latín Enamorados del corazón Mi morenita, mi amor de cien Mis ojos quieren volverte a ver Mi boca solo quiere tu boca Mi noche extraña tu amanecer Distancia que no se dará Sé que muy pronto se acortará Quiso un desnudo que me alejar Quiso un desnudo que me alejar Pero olvidarte nunca jamás Yo deseo enamorar Mientras tu voz me decías No te vayas todavía Quiero volverte a besar Es una pena no estar contigo Busco un consuelo en mi acordeón Te siente lejos del latín Porque enamorados del corazón Mi morenita, mi amor de cien Mis ojos quieren volverte a ver Mi boca solo quiere tu boca Mi noche extraña tu amanecer No te vayas todavía no estar contigo No te vayas todavía no estar contigo No te vayas todavía no estar contigo No te vayas todavía